Las sensaciones son, la verdad, muy buenas. Es lindo estar frente a un grupo con tanta ilusión. Cuando vemos a los chicos que llegaron hasta ahora, lo que evolucionaron y las ganas que tienen, la verdad, bueno, como todos, creo que ya ansiosos de que sea el primer partido y puedan demostrar lo que vinieron haciendo todos estos días de entrenamiento. Nos hemos preparado para el Sudamericano muy bien. Al principio fue un poco elección de jugadores, después que también se empiecen a sentir cómodos estando acá en el predio, teniendo la ropa de la selección, con esas presiones que por ahí a veces, y los nervios que eso representa. Y bueno, después tuvimos una base de 30 jugadores, que ya es la que viene trabajando el último mes y medio, dos. Y la verdad, sobre todo dándole consejos de que entiendan cómo es el juego, que no se pongan nerviosos, que la pelota no es un problema, de que esto es un equipo, que nosotros tenemos que proponer que somos argentinas. Y bueno, después puliendo técnica individual y haciendo que cada uno sea mejor para que lleguen bien al Sudamericano. Lo primero que les decimos es que disfruten, que no se olviden que es un juego, que tienen 15 años. En todos los entrenamientos hubo cosas que fueron cometiendo errores, se lo vamos corrigiendo y después que lo vayan descubriendo. A nosotros nos pasó también en nuestra época, de mientras vos vas teniendo vivencias, vas descubriendo cosas, vas sabiendo lo que está bien y lo que está mal, te van dando opciones y bueno, uno después va decidiendo la que es mejor a otra. Por eso también tuvimos mucho entrenamiento, después tuvimos partidos amistosos con equipo, después partidos internacionales para que ellos mismos le vayan perdiendo el miedo y el nerviosismo a tener la camiseta de la selección. El grupo la verdad que es difícil, pero allá algunos hemos enfrentado, también para saber dónde estábamos parados, pero la verdad que lo importante es que si ellos hacen su juego, que si se divierten y después son protagonistas, la verdad que están bien y es un gran equipo. Que nos acompañen, que San Juan esté con nosotros, que lo necesitamos también. Estos chicos cuando tengan apoyo de la gente de la selección, la verdad que le hace bien, van aprendiendo mucho y bueno, es un crecimiento enorme para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!